En nombre de nuestro gobernador Oscar Barreto Quiroga, la gobernación del Tolima hoy llegó nuevamente a purificación en compañía del bus de las TICS. Estuvimos trabajando en campañas de sensibilización y capacitación para conductores de vehículos y motocicletas, precisamente como una campaña que se viene adelantando durante todo el año y ahorita como estrategia para la época de Navidad y de comienzo de Año Nuevo. El propósito es sensibilizar a todas las personas que tengamos en cuenta que la mayoría de accidentes, más del 90% de los accidentes se generan precisamente por fallas humanas, porque no respetamos las normas de tránsito, porque se ingiere alcohol y se conduce. El delito no es, o digamos el perjuicio no se causa o no se prohíbe el que se ingiera licor. El problema es cuando se ingiere licor y se empieza a manejar bajo el influjo de bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas y esto sí genera un riesgo adicional y por eso se han presentado muchos accidentes y de ahí la preocupación de que en estas épocas estemos en compañía de nuestra familia, que lo hagamos de forma agradable con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero respetando las normas de tránsito, si van a ingerir bebidas embriagantes, desde luego que los pueden hacer en estas festividades para estar contentos, es totalmente comprensible, pero la idea es que no se maneje, no se conduzca cuando se está bajo el influjo de estas bebidas. Siempre hay una posibilidad, aquí tenemos tres empresas de transporte, están los carros individuales, los taxis individuales, está la Velotax, la Transportes Purificación, que pueden prestar el servicio cuando se va a desplazar alguien para una fiesta o para algún sitio y van a ingerir bebidas embriagantes, la idea es que aprovechemos esto, una carrera nos va a costar 10 mil pesos y la multa más bajita que hay cuando es por primera vez grado cero de alcohol, vale 2 millones 200 mil pesos. Entonces, y de ahí en adelante, hasta 35 millones puede costar una multa y si se genera un accidente, precisamente bajo el influjo de bebidas embriagantes, pues ya viene el proceso judicial. En fin, debemos recapacitar, pensar en esto y no generar esa carga adicional, ese peligro adicional a la labor de conducción que por sí es considerada como una actividad peligrosa. De alto riesgo, ¿qué tan receptiva ha sido la comunidad en este caso? No, muy receptiva, muy contentos porque nos fue muy bien, la gente muy contenta, estuvimos trabajando con ellos y todos prestando mucha atención e integrándose y recibiendo muy bien el mensaje de la Dirección Administrativa de Tránsito del Departamento del Tolima.